En una fecha muy especial, como será el 20 de junio, Día de la Bandera, recibimos la invitación y nos vamos a la gran reapertura del Picódromo Tonino en Alto Comedero Jujuy. Reabra su puerta con la primera fecha de este 2024, tanto en la categoría motos como en la categoría autos, un éxito rotundo, tanto en público como también en máquinas presentadas. Recordamos que estaban las máquinas más veloces de todo el norte del país y se vivió una fiesta del deporte motor. Aquí dejamos un resumen completo que con Julio Salazar de Velodrón le dimos a todo el evento. Felicitamos a la organización por cumplir en tiempo y forma todas las categorías. Y por supuesto, enseguida cantamos un respetuoso himno a la bandera y seguimos con este hermoso evento. Empezamos con el resumen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí ¡Semi-final! ¡Más tan pesado rico! Me parece que va a unos saltantes, eh Vamos a ver ¡Vamos a pegar el acto más! ¡Muy finito! ¡Muy finito! ¡Van a pegarle más a la final! ¡Gracias! 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 Manuel López 6'70 Manuel López se queda con el tercer lugar Vamos llegando a la parte final de este resumen Aquí dejamos imágenes on board del ganador de la jornada del Iguana de Salta y del equipo de Perea Competición de Jujuy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!